En la ciudad heroica, el ferrocarril Tacna Rica es prácticamente un emblema y su próxima modernización fue uno de los temas abordados en la reunión del director de la Dirección Especial de Proyectos de Proinversión, Luis del Carpio, y el equipo técnico del gobierno regional de Tacna. Con la asesoría técnica de la agencia se impulsará esta iniciativa y obras en infraestructura, transporte, educación y salud, mediante asociación público-privada obras por impuestos y proyectos en activos El Museo Ferroviario es un proyecto importante, es algo muy bonito que tiene Tacna cuenta la historia del ferrocarril, ellos lo tienen muy bien conservado, pero quieren hacer más Quieren mejorar esa infraestructura, contar con gestión privada para este importante proyecto y que junto con la mejora en el tren Tacna Rica constituirá un importante atractivo para el Perú. Otro proyecto sería la implementación de la zona franca que contribuiría en el desarrollo comercial, turístico, industrial y de servicios en Tacna. El equipo técnico de Proinversión se reunió también con la máxima autoridad de la Municipalidad Provincial de Tacna para dar a conocer las oportunidades de inversión privada, ensaneamiento y seguridad ciudadana. Tras la sesión, el alcalde resaltó la importancia de los módulos de flagrancia. Tacna va a ser la primera ciudad en tener los módulos de flagrancia en el país. Nosotros estamos cediendo al Poder Judicial todas unas instalaciones y en junio ya se está instalando la primera sede de flagrancia a nivel nacional. Va a ser importantísimo que podamos a la par poder hacer realidad ese proyecto por obras por impuestos, en este caso de la seguridad con más cámaras, etcétera, más tecnologías. En tanto, en Moqueo, el director Luis del Carpio se reunió con el vicegobernador del gobierno regional, Luis Trigoso, y su equipo para impulsar proyectos identificados en el desarrollo portuario en Hilo. Gran parte de la conversación se ha basado en lo que es el desarrollo portuario. Muy importante trabajarlo bajo el mecanismo de asociación público-privada, mediante la modalidad de concesión, digamos, del puerto, para poder darle ese dinamismo económico. La asesoría técnica de Proinversión podría guiar el proceso de modernización del puerto de Hilo a través del mecanismo de asociación público-privada, al igual que la construcción de un dique rompeolas, mediante obras por impuestos, que el Gore Moquegua tiene previsto concretar para que los barcos puedan desembarcar y distribuir carga al mercado local y a otros países de la región. Un importante puerto en el sur del Perú, que en verdad puede estar en los próximos años, al igual que los vecinos de Matarani, de Marcona, de Chimbote, del Callao, requiere inversión. Así que vamos a conversar con ellos, con todas las autoridades, para generar un consenso de que la mejor opción que tenemos es entregar en concesión este terminal portuario. Por la tarde, la agenda de trabajo continuó con una visita al puerto de Hilo, con los representantes de la Autoridad Portuaria Nacional y del Terminal del Puerto, así como las instalaciones de la Zona Especial de Desarrollo de Hilo, SET-Hilo, cuya infraestructura podría aprovecharse para ampliar el proyecto de modernización del puerto, con miras al ansiado desarrollo portuario en la región. Gobierno del Perú